Hola a todos y a todas, soy Buyo y hoy os quería hablar de los caramelos que podemos conseguir en Shadows of Evil, más bien los caramelos que podemos comprar. Quería hacer un recordatorio de los mejores caramelos que hay, digamos, los más esenciales a la hora de jugar y en este caso quería hablaros de liquidación mortal. Muchos pensaréis, joder, la caja mágica a 950 puntos por cada tirada es una trollada. Pues bueno, en este caso tenemos liquidación mortal y simplemente con darle al direccional para arriba ya nos sale el coso este de sale. Y tenemos la caja mágica en todas las ubicaciones durante un periodo de tiempo limitado y podremos tirar a un precio irreal. Por 10 puntos podríamos tirar de caja. Vais a comprobar que el tiempo es muy poco. Nos debería tirar dos veces, como mucho, tres veces de caja. Tres, tres veces podríamos tirar de caja. Y bueno, simplemente quería comunicaros que tenemos tres activaciones. O sea que esto es una ganga, es la repera para poder jugar en Shadows of Evil. Y os recomiendo probarlo. Poner este caramelo en los cinco iniciales porque viene muy bien poder empezar en rondas muy bajas, como ahora mismo yo estoy en ronda 4. Y no gasto casi puntos. 10 por cada tirada. Pues nada más. En el próximo episodio hablaré de más caramelos, de los que mejor nos van para poder jugar. Y nada, no me quiero liar más. Muchas gracias por seguir mis vídeos, dadle un like y nos vemos en los próximos. Hasta luego.